Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a su programa favorito Soyateando 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 en TikTok, en Facebook, en Instagram Y cuando termine, venga por aquí, suscríbase, activa la campanita, de like Porque eso nos ayuda a seguir Creciendo Y si usted quiere ir, señores, al mejor lugar de toda la ciudad Tiene que venir a Punch Es el mejor lugar de entretenimiento Porque si a usted le gusta escuchar música Digan Punch, después de que yo diga cada cosa Le gusta escuchar música Le gusta cantar Le gusta comer Le gusta beber Así que usted tiene que venir a Punch Carretera media Próximo al supermercado Cumbre Ciertas y ustedes apliquen No, ninguna restricción, brother Es Punch Cara Vamos inmediatamente a la reacción de Starling Mercedes Vamos, señor Mercedes Vamos allá Let's go Let's go No empezó Al otro día Cuando me vi Evangelico Evangelico también es Vamos a estar, Limbao Let's go Let's go Los nervios característicos La intención fue dura Angélico también Los nervios característicos ahí El grato medio Proporcionado Vamos, Stanley Vamos, let's go Cuando pensé Que mi alma había muerto Ey, qué bonito Eso está bonito Te lo dije Te lo dije Tocarlo, tocarlo, tocarlo Eso es bonito De Cristiano 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 Bonito está, Lim Muy bonito Rompe Qué voz tan bonito Tiene Sí Tiene una voz muy dulce Se coro entró como Ey ¿Qué canción es esa? Por ti seré Ha sido una canción Cristiano Yo no la he escuchado Yo la he escuchado Bueno La estamos escuchando Más suerte Que el destino Por ti seré Ey, loco Qué bonito Me está metiendo Saben que realmente El concepto de tocante Viene de las melodías cristianas Porque ustedes saben que yo Fui evangélico En un tiempo de mi vida Y me Y me O sea, me apegué mucho A ese tipo de melodías Tú sabes Que llegue Exacto Que no Te tocan el alma Por esos tocantes Exacto Especialmente porque son melodías O sea Ustedes saben que las Adoraciones que hacen en la iglesia Como que siempre manejan ese estilo ¿No? Para que la gente se conecte Claro Entonces como que de ahí vino Ese es El concepto tocante Realmente Sí, sí, real, real Entonces Starling está tocante Está cantando tocante Un gran por ciento No al 100 Pero sí Bye Let's go Let's go Starling Ahí suena un poquito Como fuera Sí, debió ponerle Un poquito más De su armónico grave Porque está muy brillante Ese En vez de ser Yo sin ti Yo sin ti Estaba Para que se sienta Ese peso Exactamente Los vibratos también Como que están un poquito Descontrolados Pero bueno Parte de los nervios Amárralo Vamos a ver Así Exacto Como lo hizo El mejor de lo Así Con esa presencia Esa precisión Ahí el baterita Entró Como que le va a entrar a pedra Le dio duro Y frat Trat Tiro Por ti seré Más fuerte Que el destino Que bonito ahí Sí, está bonito Aunque también pienso Que ahí le faltó También Una colocación Un poquito más Sí Estaba muy suelta Un poco más de bosté Exactamente Por ti seré Más fuerte Más dirigida Exactamente Exactamente Muy tirada Sí Parece como tío mío Ese pana Chastro Loco Tiene una voz De esas que a mí Me encanta Tiene una voz De esas que a mí Me encanta Tiene una voz bonita Y tiene Feeling Es un veterano Sí, loco Es otra vez Otra vez Otra vez Ok Oh wow Reyes de armonía Quedó bonito Otra vez Reyes de armonía Otra vez Sí 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 Ok ya Yo te dije Ya de que para que son duros en armonía De que los cuatro No, no, el pedacito de Instagram Son cuatro Cuatro payasos Los cuatro El pedacito de Instagram Cuatro A dos, tres Vamos Ahí la colocación Él estaba Él estaba Lo dejó igual que como empezó el primer seré Estaba Como muy suelto Ya Muy así Y no así Exacto La sinceridad casi no me molesta O sea que tiene que mejorarlo Tiene que mejorarlo No diga que moleste No diga que moleste Que está empañando su interpretación Siento A pesar de las cositas Siento Un cierto dominio de su voz Ya él tiene Sí, claro Un veterano como dice Favli Vamos allá Vamos, vete Mejor de lo que soy Ey O sea que no se le iba a... No se habían volteado Le fusionó la pedra a loco Sí, ¿no? Real Viste, viste como él venía cerrado Y utilizó el flip Para poder abrir el so Y la cerró también O sea, él venía cerrado Lo hizo Y después En la subida que hizo ahí La cambió, la cambió La cerró nuevamente Lo que tú dices Casi cuando lo iba a cerrar En el puentecito Para el cambio de colocación En el pasillo, sí, casi Como que se le sintió Un juiderito Pero ya después La agarró del índole Sí, sí, porque fue como En el puentecito Ajá, en el puentecito Cuando lo agarró Entró bien Pero sí, en verdad No Parece que la canción Durmió a los jurados Que no se voltearon Yo no entiendo Bueno Eso no es una presentación De una sola gente Que se voltee al final Eso no es una presentación De chepa, loco Eso no es una presentación De dique Mira No te voy a dejar fuera Pero No Sí, yo creo que Él hizo una presentación Buena, loco Tiene una voz bonita A veces no es Tú haces como que Las mil quinientas vainas Son de las voces Que fácilmente Te tocan el alma Y tienen Tienen más posibilidad De éxito a veces Que un súper mega Vozarrón Con mil quinienta cualidades Vamos a escuchar La opinión O no vamos a decir Con quién se fue Porque es mil Obviamente Escuchemos Guau You're my hero Esa es la Ok You're my hero Seguro le escucho en inglés Y sí le he escuchado Sí, pues sí ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Starling 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 Profundidad Que él le está dando Al hablar Fue la que le quitó A la hora de cantar Algunas partes A algunas partes A la mayoría Dándole como ese brillito ¿Qué vienes? Vengo desde la ciudad De Atomayor Atomayor Más que las notas Que diste Altas Que me encantan Porque estoy buscando Voces que tengan Ese rango Las graves Estuvieron seguras Piernas Y Sí, hubo mucha ternura Sí, hubo mucha ternura Y su participación Yo creo que señores Estuvo bien Él me acuerda un poquito A Julio O sea, la veteranía Va por ahí Por el flow Por Julio el profe Como en la precisión En la ejecución Sí Julio tenía más control Yo me encuentro como que No es la voz que se parece En la esa voz Si no es como que Como que él Se ve como sobrio El perfil La forma de cantar Más maduro Se le nota el control Que tienen Si Julio es más preciso O fue más preciso O ha sido más preciso Porque tenemos que verlo En las siguientes etapas A ver que él da a demostrar Tiene flow De que es más preciso Este O sea, el de lo que hizo hoy Ah, ok Más de lo que él hizo En el día de hoy Bueno, nada señores Esta fue la reacción a Starling Que se fue con Mili Aquí en Que lo fueron Soy ateando Así mismo Lo fue En el día de hoy Subtítulos por Jalisco Subtitulos por Jalisco Gracias. 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 Gracias.